La acreditación es para el Congreso de la UNT. ¿Mi amigo de Funcán? Una sonrisa. ¿Qué estamos haciendo aquí, Giancarlo? Están grabando, están grabando. ¿Qué estamos haciendo aquí ahorita, Wilmer? Estamos en la reunión para la elección de la Comisión Electoral de la UNT. Congreso de la UNT. Para las próximas elecciones que tendrán, que se llevarán a cabo para legitimar las autoridades de esta central obrera. Excelente. ¿Y tú andas con quién, vale? Con el secretario de reclamo de la UNT y presidente de la Comisión Electoral de Funcán. No, pero el presidente quedó aquí. Ajá, ¿qué más? No, le damos la palabra aquí al secretario de reclamo de la UNT. Yo quedé mudo. ¿Cómo estás acá? ¿Mudo, vale? No, hombre, dile el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué caro? Bueno, Pedro Luis González, mi nombre es Pedro Luis González, secretario de reclamo del Sindicato Nacional UNT. Y asistimos hoy aquí a la sede del INCRE, convocatoria hecha por la central obrera mayoritaria del país, UNT. Unión Nacional de Trabajadores. Y el más importante porque hoy se elige la Comisión Electoral para las venideras elecciones de la central. Y la forma de la estatutaria. Ah, ok. Perfecto. Bueno, seguimos viendo la cantidad de gente que está acudiendo al llamado. El hermano de Mercal. ¿Qué dice el hermano de Mercal? ¿Qué está haciendo aquí hoy? A la reunión, porque tenemos hoy. Ajá, ¿por qué? ¿Motivado a qué? ¿A tener llamado a qué? A la unidad. Ok, perfecto. Compañero de Mercal. Estamos en la casa sindical del INCRE. Hay también actividades culturales programadas para el día de hoy. Ok. Y el llamado para el Congreso de la Unión Nacional de Trabajadores. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.